Las autoridades de protección civil y bomberos presentaron el nuevo camión de extinción de incendios que estarían adquiriendo para mejorar la capacidad de reacción ante los incendios que se generen en el país. El periodista Max Villalta nos amplía. Muy buenas tardes. Esta unidad cuenta con un moderno sistema computarizado norteamericano y fue adquirida a través de una donación de medio millón de dólares que realizó el gobierno de Taiwán a nuestro país. Es un camión que transporta mil galones de agua. La operación del camión ya no se hace a los costados para medir las presiones y en el lanzamiento de agua, sino que se hace en un espacio, un tablero que lleva dentro de lo que es la cama del camión y la cabina. Las autoridades de protección civil hicieron un llamado a la población salvadoreña a no dejar en estas festividades que sus hijos manipulen cualquier tipo de pólvora. A que los padres realmente no entreguen ningún tipo de pólvora a sus hijos porque cualquier pólvora es un riesgo, es una amenaza y no queremos niños y niñas quemadas en Navidad ni fin de año. Es el llamado a la conciencia. Recuerde amigo televidente que la mayor parte de la responsabilidad de que en estas festividades no se genere ningún niño quemado por el mal uso de la pólvora inicia en casa. Con este reporte, retorno al set principal de Tele2. Muy buenas tardes.